Las orcas son depredadores superiores en la cima de la cadena alimenticia. Ningún animal caza orcas excepto los humanos. Sin embargo, hay algunos animales que podrían llegar a darle batalla o al menos asustar a una orca. Las orcas no temen a nada y pueden comer de todo en su entorno, desde peces hasta ballenas. Son sociables, viven en manadas similares a las manadas de lobos y son muy inteligentes. Pero ¿qué sucede cuando estas ballenas nadan solas? Número 5 El Cachalote Un cachalote toro en su mejor momento es demasiado grande, demasiado imprescindible y demasiado malo para una orca. Una hembra de cachalote es aproximadamente la mitad del tamaño de un macho y según los encuentros reportados, se necesita un esfuerzo considerable por parte de una manada de orcas para cazarlos, incluso a una hembra. Por eso, cuando las orcas quieren atacar a un cachalote, lo harán en manada. Se ha observado que los cachalotes macho atacan e intimidan a las manadas de orcas en casos de alimentación competitiva. Se filmó un incidente desde un arrastrero de palangre. Una manada de orcas estaba capturando sistemáticamente peces capturados en las palangres del arrastrero cuando un cachalote macho apareció a remeter en repetidas ocasiones contra la manada de orcas en un intento de ahuyentarlas. El equipo de filmación especuló que el cachalote estaba intentando acceder al mismo pez. Emplearon una posición defensiva con la cola hacia afuera y golpeando su cola contra el cachalote toro similar a la utilizada por las hembras de cachalote contra las orcas atacantes. Cuando los cachalotes son atacados, a menudo forman una roseta, una formación de rueda de carreta con la cabeza apuntando hacia adentro y la cola hacia afuera. Cuando están en su formación, agitan las aguas con sus enormes colas en un esfuerzo por ahuyentar a los atacantes. Las orcas deben tener mucho cuidado con los cachalotes agitados porque un golpe de estas gigantescas colas podrían poner en peligro la vida. Número 4. El gran tiburón blanco. Estoy seguro de que hubo un tiempo en que los tiburones blancos podían matar orcas sanas. Las orcas superan a los tiburones blancos tanto en tamaño como en inteligencia y viajan principalmente en grupos. Un gran tiburón blanco puede vencer a una orca, pero generalmente hay menos posibilidades. Creo que las posibilidades aumentarían significativamente si las orcas estuvieran solas y si tuvieran un tamaño más pequeño, igual al del gran blanco. Estoy bastante seguro de que un gran blanco ha matado a una orca enfermiza. Los grandes blancos generalmente solo comen grandes animales del océano como ballenas y orcas si están enfermas o ya muertos. Un gran blanco tiene mandíbulas enormes y dientes dentados que desgarran y son más efectivos que los dientes de la orca, pero eso es todo. Las orcas son mucho más pesadas, más rápidas y más inteligentes, pero eso no significa que el gran tiburón blanco no tenga ninguna posibilidad. En una boca sí piensa, ¿qué pasaría si la orca cometiera un error y cayera en la presa de esta boca? Creo que es muy posible que un gran tiburón blanco pueda matar a una orca, especialmente si esta está sola. Número 3. La ballena azul. La ballena azul son los animales más grandes que jamás se han conocido y que hayan vivido en la Tierra. Estos magníficos mamíferos marinos gobiernan los océanos con hasta 100 pies de largo, 30 metros y más de 200 toneladas de peso. Solo sus lenguas pueden pesar tanto como un elefante. Normalmente las ballenas se protegen, literalmente, yendo al baño y usando su aleta para moverla por todas partes. La batalla prácticamente no tiene depredadores debido a su tamaño. Se sabe que las orcas matan ballenas azules juveniles. Cuando se tratan de adultos, hay al menos un caso registrado de una manada de orcas atacando a un adulto de tamaño mediano. Y en este caso fallaron, pero lo hicieron, como si supieran lo que estaban haciendo y lo hubieran hecho antes y estuvieran en expectativas razonables de éxito. Las ballenas azules son muy grandes y podrían necesitar más de una orca para superarlas. Incluso entonces, los científicos todavía no eran escépticos y las observaciones se basaban principalmente en evidencias indirectas de las que orcas mataban ballenas más grandes y solo más tarde ese año fueron testigos de una verdadera matanza de una batalla juvenil, ni siquiera una adulta. Solo conozco un caso y ese fue el superpod literal de 29 orcas que cazaron a una ballena azul de 60 pies o 18 metros y 30 toneladas. La ballena era joven y ya estaba debilitada por la enfermedad. No hay manera de que las orcas puedan matar a una ballena azul adulta, así que ciertamente, debido a su tamaño, una ballena azul podría derrotar a una orca. De hecho, incluso podría lastimarla con su atleta sin mucho esfuerzo. Número 2, ballena jorobada. Las ballenas jorobadas son animales muy interesantes que protegen casi cualquier animal que sea atacado por orcas. No se sabe exactamente por qué hacen esto. Algunas teorizan que es personal de las ballenas o tal vez un ruido que emiten las orcas mientras cazan. Se ha observado que las ballenas que se defienden tienen cicatrices de los ataques de las orcas en etapas posteriores en su vida. Por lo que tal vez, las ballenas recuerden lo que les hicieron y no quieran que les pase en otras especies. Las ballenas conocen el abuso y no permitirán que otro animal, sin importar la especie, sea lastimado de todos modos. Las ballenas jorobadas han estado ahuyentando agresivamente a cualquier orca que vean alimentándose o cazando. Al ser mucho más grande que las orcas, incluso en una confrontación uno a uno, las ballenas jorobadas son muy agresivas con una orca. Por lo que incluso si no pueden matar a una orca, definitivamente podrá ahuyentarlas, pregonando ruidosamente para ahuyentarlos. Número 1, el calamar colosal. Las orcas no son buceadores profundos. Se quedan en aguas poco profundas, iluminadas por el sol, donde viven la mayoría de los animales marinos. Los calamares gigantes son criaturas del abismo. Rara vez suben de las profundidades a las aguas donde viven las orcas. Ahora, han llegado los calamares gigantes a la superficie antes, lo que da lugar a algunos relatos aterradores de los marineros. Y es posible que una orca se haya encontrado con uno cuando salió a la superficie, ya que las orcas son animales curiosos e inteligentes por naturaleza. Bien podrían haberse acercado al calamar, y el calamar podría haber tratado de defenderse de la amenaza blanca y negra que conduce a una batalla. Pero no hay relatos de tal encuentro, y los calamares gigantes generalmente no emergen si están sanos. Sí es posible, pero no creo que sea muy probable que los calamares y las orcas alguna vez hayan tenido algún enfrentamiento. Como es legendarias batallas de los calamares con los cachalotes, pero pienso que un calamar de 45 pies o de 14 metros, aferrado a una orca con su pico, creo que algún momento la orca se rendiría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!